El frente frío número 20 se sigue haciendo presente en el territorio nacional y ya se extendió sobre el noreste de México asociado con una vaguada polar y una línea seca que se establecerá sobre Coahuila y que producirá lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila y Durango y lluvias aisladas en Baja California y Zacatecas, así como rachas fuertes de viento en la Mesa del Norte y la Mesa Central. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se prevé la caída de agua, nieve y nieve en Sonora, Chihuahua y Durango. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias fuertes en Quintararró, chubascos en Campeche y Yucatán y lluvias aisladas en Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte y centro del territorio nacional, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.